como están amigos de youtube aquí les traigo otro vídeo más de ojeda motors y en este vídeo no vamos a hablar sobre mecánica simplemente les quiero mostrar un producto que me mandaron que está muy bueno porque porque nos sirve mucho cuando andamos manejando por la noche y pues andamos especialmente en lugares donde hay no hay mucha iluminación y pues que también podemos causar un accidente o podemos atropellar algún animal o algún algún alguna persona perdón y pues por eso les traigo este producto que me parece muy bueno y aquí se los dejo espero les guste amigos y bien amigos pues les quiero hablar sobre este producto que es de marca lan modo y se llama bass pro night vision system sistema de visión nocturna profesional amigos esto es de cuenta que es como un tipo un espejo como este pero este es una cámara que tiene por detrás y puedes ver en tiempo real en frente de tú de tu auto a como vas dándole y pues te ayuda a ver en lugares donde está muy oscuro que no hay iluminación pues este es un es un sistema que pues te deja ver como ven ahí es de la manera que tú miras en la noche sin luz amigos sin luz entonces es muy bueno este es producto es el 10 80p night vision full color este es un sistema de grabador de manejo puedes ir grabando como vas manejando y tiene monitor para estacionarse este es ahorita lo vamos a abrir a ver qué es lo que viene incluido dentro de este sistema que me parece muy bueno es de la marca lan modo vamos a ver qué hay dentro de él aquí ya hemos abierto la caja amigos vamos a ver el protector viene una memoria usb estamos viendo oh bueno este es adaptador la memoria aquí está es viene una memoria de 128 gigabytes yo creo que es para cuando vas grabando en carretera está muy bueno vamos a ponerlo acá viene aquí el manual manual de usuario miren así es como se utiliza ahorita lo vamos a instalar de todos modos no piensen que no te van a mirar cómo se mire cómo se mira aquí te muestra cómo se utiliza trae su cable cargador su cargador de encendedor para usarlo en el carro lógicamente aunque dicen que también lo puedes utilizar fuera del carro más cuando andas haciendo camping como dicen en inglés cuando andamos de día de campo ahí o cuando andamos pescando aquí viene todo lo que viene incluido bueno vienen diferentes idiomas también especialmente español e inglés aquí está el sistema bueno vamos a sacar primero aquí lo que hay en esta caja y aquí está ese sistema del que les estoy hablando que parece un tipo espejo pero no es espejo vamos a sacarlo ahí está miren este es el que se pone aquí aquí está la cámara muy bien vamos a ver qué viene en esta caja vamos a abrirla bueno en la caja viene su cable cargador aquí está para cargarlo viene esta parte que esto se pone por detrás del de lo que es la cámara para sostenerlo en el tablero viene esto también que es el sostenedor todo viene en su bolsa y esto es lo que incluye amigos este sistema de visión nocturna lo vamos a instalar en el carro es fácil de instalar como les digo ahí viene el manual amigos les quiero mostrar también que viene dos tipos de cargador el que es para el encendedor del vehículo para conectarlo ahí abajo del tablero y también el cargador que también es para ahí en el conector OBD2 así que trae dos sistemas cualquiera de los dos te puede servir y pues está muy bien muy completo entonces ahorita que ya lo hagamos instalado y sea de noche vamos a ir donde esté bien oscuro donde esté bien oscuro que no haya luz no haya iluminación para probarlo y ver cómo funciona entonces ahorita regresamos bueno amigos aquí continuamos con el video y pues ahorita andamos aquí ya en la noche para que vean cómo se mira aquí pues el sistema este de visión nocturna LAN modo VAS Pro si se acuerdan ustedes yo ya había hecho un video sobre una unidad como esta pero esta es la versión profesional el VAS Pro y pues aquí les voy a mostrar cómo se mira ahorita voy para el lugar más oscuro de aquí de mi pueblo para que ustedes miren la diferencia cómo se mira en tiempo así en real y cómo se mira aquí en el monitor entonces ahorita continuamos amigos y bien amigos ahorita estamos aquí en el lugar más oscuro de aquí de mi pueblo si miran no se mira absolutamente nada pero déjenme mostrarles en el monitor el monitor se ve completamente claro donde estamos ahí ya se reguló ya la cámara y si ven si se mira vamos a prender los focos del carro para que vean que se va a mejorar un poquito más la vista si ven en el monitor ahí está ahí ya se ya se se mira mejor si ven en el monitor se mira como si estuviera de día pero sin embargo normalmente si miran nomás se alcanza a mirar lo que es la luz del carro donde alcanza a usar el carro está completamente oscuro y aquí en el monitor si se mira completamente bien vamos a seguir dándole si ven ahí ya viene una persona en bicicleta aquí en el vidrio yo no miro nada no miro la persona en la bicicleta sin embargo aquí en el monitor si se mira ya pasó entonces ahí pueden mirar la gran diferencia amigos de cómo se mira en el monitor que sirve de mucho créanme esta es la versión pro vamos a darle por aquí por esta calle si ven ven ahí como se mire como se mira perdón lo que pasa es que la luz del monitor está un poco fuerte y con la cámara pues no se alcanza a veces se pierde pero se ve completamente de día amigos y sin embargo como les digo aquí simplemente se mira lo que es la luz la luz del carro déjenme tratar a ver si se enfoca un poquito la cámara ahí está miren se mira como si fuera de día allá va pasando un carro que me pasó por un lado y miren como se mira aquí de noche muy oscuro y de día voy a apagar las luces del carro para que miren que se mire completamente oscuro y aquí en la cámara miren se mira como si estuviera de día todavía esa es la gran diferencia amigos miren es la gran diferencia ahí estamos aluzando un poquito estamos enfocando un poquito a la calle sin luces del carro y ahí pueden ver el monitor la gran diferencia entonces amigos esta es la unidad es el Bass Pro es el visión nocturna perdón nocturna con C aunque parezca que digo con P es visión nocturna y pues se los dejo pero si les gusta pues aquí en la descripción del video ahí tienen el enlace para adquirirlo y bien amigos pues que no se les olvide que este trae la versión Pro que quiere decir que también trae la memoria para grabar donde vas manejando así que tienes la opción también si quieres grabar enfrente de tu carro lo que vas viendo tienes esa opción con este sistema y también puedes comprar también la cámara trasera del carro para conectarla con este sistema así que está bien completo amigos amigos este sistema también está muy bueno para los que trabajan de ubers porque porque pueden ver por las calles oscuras mientras vas manejando pues puedes ver y también puedes ir grabando todo lo que vas mirando por enfrente que recuerden que ahorita es muy importante grabar para tener como evidencia cualquier problema que pueda pasar en el camino entonces es muy importante este también amigos y esta es una de las funciones que tiene este sistema de visión nocturna amigos recuerden que si quieren adquirir esta unidad de visión nocturna más barata recuerden hacerse miembro de oro aquí les dejo abajo en la descripción también el enlace donde pueden adquirir más información sobre eso para que esta unidad les cueste mucho más barata se van a ahorrar alrededor de 400 dólares por solamente 10 dolaritos así es amigos entonces no se les pase esta promoción y bueno amigos espero les haya gustado este sistema de visión nocturna que se llama LAN Modo Bass Pro así que si lo quieren adquirir aquí abajo en la descripción del video ahí les pongo el enlace el link a donde lo pueden adquirir donde pueden saber un poco más sobre él espero les haya gustado esta demostración y pues los dejo con este video de Ojeda Motors que Dios los bendiga y hasta pronto y hasta pronto